Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Qué gusto saludarlos en punto por punto esta noche de sábado 4 de abril del 2020, este año bastante complicado para toda la humanidad y pues le saludo con mucho gusto en estos días en que usted por necesidad, por obligación prácticamente ha tenido que permanecer aislado de todas sus actividades, aislado de la gente que regularmente frecuenta. Yo le pido de favor que siga esta recomendación en lo más que pueda usted cumplirla, porque de ello depende en que nuestras familias no adquieran contagio, que no nos enfermemos. De ello depende que incluso no tengamos la baja en alguna parte, en algún integrante de nuestra familia. De eso depende en que no contagiemos a los demás y de esto depende en que pronto o más rápido podamos reiniciar nuestra actividad normal, como veníamos regularmente acostumbrados a llevarla a cabo Andrés Lagunas, amigo, te saludo con mucho gusto, con el metro y cachitos de distancia. Muchas gracias Javier, un saludo a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos. Mira, antes de entrar en materia, en un país que se ha acostumbrado a la violencia y al conteo de muertos, ahora que le dicen a la gente quédate en casa, aíslate, trata de hacer las actividades indispensables, como que muchos todavía no alcanzan a comprender la magnitud del problema que se está enfrentando. Esta semana ya inició lo que es la cuenta hacia la alza de personas que están muriendo por el coronavirus en el país, en el estado de Morelos todavía tres casos hasta el jueves por la tarde, pero bueno, las cifras van a la alza Javier y pareciera que los mexicanos estamos acostumbrados a estar contando la muerte y eso es parte de lo que yo atribuyo, de que muchísima gente diga, no pasa nada. Nos gusta andarle jugando al peligro, eso es la verdad, somos un pueblo, aunque luego digan que sí, somos un pueblo muy trabajador y muy responsable, no, la verdad es que somos flojos en términos generales, somos indisciplinados, nos vale sorbete la ley, la violamos frecuentemente, constantemente. Bueno, en una palabra, para referir al clásico, mandamos al carajo a las instituciones, somos muy indisciplinados, yo deseo que el tema no tenga tanto impacto en México, pero eso va a depender del gobierno que apriete, que no lo hizo en su momento, ya ha tomado otra actitud después de ver que no era un juego y yo espero que tome una actitud más firme con los ciudadanos y que los ciudadanos entendamos, muchos dicen y tienen razón, pues que si no salgo, no como y tienen razón, pero quizás se vayan a morir de coronavirus. O decía ayer, y lo digo con mucho respeto, un transportista que decía, no tengo, no hay dinero, no hay pasaje, no me quedan más que 100 pesos para mí, ¿a qué nos están obligando? Y yo dije, bueno, ¿quién nos está obligando? Nadie nos está obligando, es una situación sanitaria, dicen, ¿a qué nos están obligando? Pues a irnos a robar, y bueno, pues está totalmente fuera del lugar y de contexto su comentario, porque no es una persona, no es un gobierno, no es una emergencia sanitaria, es un enemigo invisible, mortal, que no hay que andarle jugando. Oye, Javier, me gusta el tema que planteaste de enfocar desde cómo se están empezando a mover los actores políticos en esta emergencia sanitaria para apoyar o para sacar raja política. Es un tema que definitivamente en los próximos días irá también a la alza, porque efectivamente no queremos una clase política inconsciente, inactiva, que le valga. Si queremos una clase política actuante, los que están en los espacios de gobierno, los que son presidentes municipales, diputados, funcionarios, en fin, y los que están en los partidos políticos, ¿cómo tienen que conducirse? Así es, esa es una pregunta que nos hacemos, porque muchas veces cuando los actores políticos empiezan a actuar en función de la emergencia del problema que tenemos, empezamos a decir que son oportunistas, que son arribistas, que se están aprovechando de la situación para sacar ventaja política. Pero si no lo hacen, también como sociedad, los criticamos porque decimos, ¿y dónde están? ¿Por qué nos hacen presentes? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué no se solidarizan? Entonces es un tema difícil para la clase política, para los gobernantes. Yo he comentado que siempre todo este tipo de crisis es una oportunidad para sacar ventaja para los políticos. Así fue el caso del sismo del 2017, lo dije desde el momento prácticamente del sismo, esto le viene como anillo al dedo al gobierno de Graco Ramírez y al tiempo me dio la razón, Andrés, fue aprovechado para políticamente, económicamente favorecerse. Y este tema, ese tema también pues ha sido utilizado. Los diputados de Morena han propuesto que los partidos políticos renuncien a la mitad de sus prerrogativas que reciban para apoyar este combate al coronavirus, que se compren equipos médicos, material que se requieren hospitales para este trabajo que hacen médicos y enfermeras. Y dicen, no, pues no, no está mal. Ojalá y que lo hicieran todos los partidos por igual y ojalá y que lo hicieran, pues no a todos cortándole la mitad, sino en función de que cada quien... Pero es el falso discurso, Javier, es lo que yo critico. Son discursos políticos con afán de jalar reflectores y ganar simpatías, porque a ver, si Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, solamente tiene que presentar una iniciativa de ley y hacer lo que tenga que hacer rápidamente y le bajas así. Ha hecho otras, ha aprobado otras leyes. Así, Javier, así, con una mayoría en la Cámara de Diputados, haces la reforma y si no en el corto, en el mediano plazo, sí, ya tienes el presupuesto de los partidos. Es demagogia. Es demagogia. Y lo recuerdo cuando el PRI también, hay que eliminar plurinominales, tuvo mayoría y no lo hizo. Es decir, siempre están midiendo el terreno político para ver cómo se posicionan en el ámnimo de la gente, pero en muchos temas en realidad no quieren hacer las cosas. Claro, mira, esta semana, y me vino ese tema a la mente, sobre todo porque yo escuché el miércoles a Paquito Reyes, a quien le mandamos un saludo, es el vocero del gobierno del Estado, Paquito Reyes, en la conferencia vespertina, en donde se da el recuento por parte de Secretaría de Salud, del secretario Marco Antonio Cantú, de cómo va la situación del coronavirus. Allí, al término de que hablaron los funcionarios, habló Paco Reyes y pidió que no se esté politizando, que no se esté sacando raja política de este tema. ¿Lo escuchamos? No politizar la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial y de la cual ni México ni Morelos estamos exentos. Procurar no confundir a la población con posturas sin fundamentos que en estos momentos no abonan a la estrategia de salud que busca salvar vidas en el Estado. No generar situaciones de confrontación que podrían alterar el orden público y la paz social en momentos donde se han hecho múltiples llamados a la unidad. Punto por punto. Mira, no sé si ya tenía información de algo que andaban haciendo los partidos, que voy a reiterarlo, sería más criticable que no hicieran nada, la verdad. Sí tienen que hacer, sí tienen que ver cómo los partidos políticos o renuncian a parte de su financiamiento y lo donan para apoyar o usan el dinero y van y apoyan directamente a la gente que lo necesite. Y la pregunta siempre será cómo hacerlo para que no se vea como un abuso, como un protagonismo o un afán de engañar a la gente. Porque lo que no se puede permitir es engañar. Si van a hacer algo, que lo hagan bien. Y voy a ir con el Partido de Encuentro Social, porque allá en México los veintitantos, casi treinta diputados federales acordaron... Veintisiete diputados federales. ...que lo que le llaman ellos su dieta, que es la parte más gruesa de su salario, unos setenta mil pesos. Tienen otras percepciones. Que no es el todo de sus ingresos. No es el todo, es una parte, la más importante, sí. Pero es una parte. La van a donar para apoyar la compra de medicamentos, para gel, mascarillas y otras cosas. Yo espero que no nada más lo anuncien, Javier, que lo hagan. Y aquí en Morelos, Jorge Arguelles, que es diputado de Jojutla, esta semana lo vieron entregando, bueno, al Encuentro Social, despensas. Qué bueno, Javier. Qué bueno que se entreguen las despensas a la gente que lo necesita. Pero, la crítica Arguelles es porque, bueno, ¿qué hace el diputado de Jojutla en Cuernavaca? Y es ahí donde tú ya haces la crítica, porque es bueno, tu distrito es Jojutla. Claro. O sea, es como si la gente de Jojutla no tuviera diputado federal. Bueno, volvemos al mismo tiempo. Pero, todo, a ver, volvemos al mismo tema del inicio. Todo pasa por el 2021, Andrés. Esta ha sido una gran oportunidad para que muchos políticos se hagan presentes, para que muchos políticos digan, aquí estoy. Quiero en el 2021 ser, como en el caso de Arguelles, no Francisco Arguelles, aquel gran político que trabajó con don Antonio Rivapalacio. Maestro Paco Arguelles, que por ahí anda todavía trabajando en el sector educativo. Sí, sino Jorge Arguelles, este hombre, dedo chiquito en su momento, de Fabio Beltrones, PRIista, que llegó a Morelos, quiso ser diputado. En Morelos no le dio el PRI oportunidad y inmediatamente se fue a las filas de Morena, ahí lo hicieron diputado. Hoy es diputado del Partido Encuentro Social, coordinador del grupo parlamentario. Y yo digo que bueno que haga estas acciones, pero, a ver, primero el distrito, primero su distrito, que es Jojutla, porque está bien, Cuernavaca también está abandonado, porque es como si no tuviera diputado federal, Cuernavaca también. Pero, insisto, pues, cuando es el discurso político, cuando no se hace el trabajo adecuadamente, es cuando surge la crítica. Yo espero que Arguelles y todo el PS, de verdad, de verdad, si anduvieran por las calles viendo quién necesita una despensa, quién necesita un gel antibacterial, quién necesita algo, está bien, Javier. Pero, cuando ves que solamente está en Cuernavaca, porque su objetivo es Cuernavaca, en el 2021, y dices, hijo Jutla, los que te llevaron a la Cámara de Diputados, ¿qué? Ahí es cuando sale solamente el oportunismo político. Claro, bueno, alguien le dijo a Jorge Arguelles que él puede ser presidente municipal de Cuernavaca en el 2021, y gobernador del estado en el 2024, se aparece en todas las reuniones que tiene el gobernador junto a él, lleva buena relación con el gobernador, forma parte del mismo partido que está en el poder en Morelos, y por eso yo quería hacer la referencia cuando Paquito quizá viendo hacia la casa de Jalisco, número no sé qué, allá en Las Palmas, que es la sede del PAN, pues sin querer, no vio en el retrovisor, no vio en el retrovisor, que ahí estaban los del Partido Encuentro Social, pero en el PAN también hubo una acción, ¿verdad? El Partido de Acción Nacional, su comité directivo estatal, tomó la determinación también de apoyar con el salario de sus funcionarios, los de partido y los funcionarios que tienen alguna representación, también apoyar. Te parece, vamos a escuchar a Juan Carlos Martínez Terrazas. Punto por punto. La realidad es que a muchos morelenses sufrirán los estragos económicos de esta pandemia. Muchas familias no llevarán un alimento a su hogar porque viven al día, en su comercio o en su medio de trabajo. Hoy existe un destino común y ese destino común nos alcanzó a todas y a todos. Esta enfermedad no distingue raza, no distingue ideologías, no distingue creencias. No habrá un hospital o centro médico que rechace cualquier ayuda para que los profesionales de la salud combatan dignamente esta epidemia. Por eso, en Acción Nacional Morelos, hemos decidido que todos, todas y todos los funcionarios públicos y partidistas donen un mes completo de su sueldo, de su salario para destinarlo en acciones concretas. Punto por punto. Bueno, pues de alguna manera todos los partidos están haciendo algo. surgió una fotografía en redes esta semana que no puedo asegurarle que tenga veracidad si sea actual o no, pero donde aparece Javier Estrada, el presidente moral, porque el presidente formal es otra persona, de pedido Salmerón, me parece, anduvo entregando antibacterial y no sé, algunos otros artículos. En fin, que los partidos se están de alguna manera haciendo presentes o colgando, como le quiera usted llamar, de esta necesidad, les decía yo que estas situaciones de emergencia son vistas por los políticos como una oportunidad para ellos, para hacerse presentes, para decir aquí estoy y prueba de ello irrefutable es que el presidente de la República está pensando más que en el tema sanitario, hubo una reacción del gobierno federal muy tardía a cómo venía la evolución mundial de este problema y más que preocupado por el tema de los enfermos y cuántos muertos va a haber, él está preocupado en la cuarta transformación en el 2021, Andrés. yo quisiera que escucháramos para que no digan que luego son inventos de los conservadores que todos los días lo traen en críticas, dice que escuchemos como dijo el presidente que esto cayó como anillo al dedo, imagínense, muertes como anillo al dedo. Punto por punto. Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Punto por punto. Fíjate que en otro tema referí rápidamente esta protesta, esa amenaza que se hizo en el hospital de Azochapa de que iban a quemar el hospital si se recibía enfermos de COVID-19 finalmente se entabló una mesa de negociación duró tres días Javier y finalmente se determinó que si hay enfermos en Azochapan o en esa región se les va a atender en ese hospital y no sé cómo vayan a lidiar con la amenaza que estaban lanzando de que supuestamente quemarían el hospital y luego bueno hubo una movilización esta semana en el Seguro Social aquí de Cuernavaca una pregunta para los habitantes de Azochapan que esa tarde noche se revelaron fueron al hospital y ante la directora del hospital dijeron aquí no van a tratar a ningún paciente de coronavirus que se lo lleven para Cuernavaca si hay alguno vamos a quemar el hospital si hay algún familiar de ustedes de Azochapan van a quemar el hospital aún cuando lo puedan estar atendiendo allí no pues no entendí bueno no sé qué personas harían ese tipo de expresiones en fin aquí el asunto es que por ejemplo venimos de Azochapan al Seguro Social en Cuernavaca una célula del Partido Comunista que no tiene registro pero bueno ahí están algunos jóvenes que se dicen del Partido Comunista fueron a manifestarse al Seguro Social que se den los insumos que se apoyan los médicos una causa noble pero este viernes en Cuautla también hubo manifestaciones precisamente porque los médicos que son los que son la primera línea de esta guerra Javier necesitan tener todo lo indispensable para primero protegerse y después ir a apoyar a un enfermo porque es como en el avión primero toma tú la mascarilla respira y si puedes después das el auxilio a las personas que puedas en un accidente de avión es lo mismo que los médicos por eso es comprensible su inquietud sus protestas y vamos con Cristian Manso hasta Cuautla punto por punto derivado de las precarias condiciones en las que elaboran desde hace más de dos años y medio médicos y enfermeras de la clínica 07 del IMSS en Cuautla que elaboran en un espacio acondicionado en el hospital general de la ciudad se manifestaron a las afueras de dicho recinto en donde exigieron a las autoridades competentes la conclusión inmediata de la reconstrucción del nosocomio en mención en ese sentido el médico Hugo López Flores señaló que de manera desafortunada en el municipio no se cuenta con un hospital para poder atender a derechavientes del IMSS además de que en las condiciones en las que lo hacen carecen de material e insumos médicos para poder hacer frente a las diversas enfermedades que se presentan diariamente y menos para atender a pacientes enfermos por COVID-19 refirió que lo único que han recibido es el protocolo de acción ante la emergencia pero no han sido dotados de insumo y material necesario para poder hacer frente a esta situación señalando que para atender a la población en general únicamente se cuenta con seis camillas con un área de choque de dos camillas un pasillo de ocho metros y un consultorio de cuatro por cuatro finalmente dijo que temer por la salud de la población y la propia esto al refrendar que el trabajo que realizan lo hacen en situaciones inadecuadas y nulo material médico por lo que para hacer frente a la contingencia por coronavirus será prácticamente imposible punto por punto bueno aquí ha sido la manifestación en el seguro social no es la primera vez en el hospital parres en el hospital de tetecala se ha hablado y se ha dicho en muchas ocasiones que hacen falta medicamentos insumos y esa es la verdad aunque el doctor cantú insista en decir lo contrario ha hecho falta material aunque el doctor cantú se empeñe en engañar y en mentir ha hecho falta material en los hospitales en el hospital parres había una inconformidad de médicos nada más que no la hicieron pública andrés en varios hospitales del país se han quejado doctores y enfermeras de que no tienen sobre todo el seguro social y del Issste de que no tienen el material necesario para poder enfrentar dicen aquí estamos sí somos médicos enfermeras vamos a trabajar pero no tenemos las condiciones en Guahuila muchos médicos y enfermeras muertas por ese contagio en un hospital se les tiene que garantizar lo indispensable Javier porque yo me acuerdo de algunas imágenes de películas basadas en hechos reales cuando los generales soviéticos acridillaban a sus soldados que regresaban del frente de batalla cuando los alemanes los estaban masacrando y los regresaban al frente de batalla porque no iban a permitir la caída de Leningrado ni de Stalingrado o sea estábamos en la segunda guerra mundial hoy los que están en el frente de batalla son los médicos pero los médicos si no tienen los equipos necesarios pues como van a atender a los enfermos no los puedes mandar al frente de batalla sin las herramientas indispensables en el caso de los médicos que se han contagiado y enfermeras que sabemos que es parte de su trabajo es el riesgo pero particularmente en el estado de Coahuila quien va a pagar por eso al director del hospital que cesaron me parece injustamente cuando antes ya habían estado solicitando equipos material o quien tiene que pagar políticamente por esa omisión por ese error de no haberse adelantado a lo que ya se veía que venía desde China tuvimos tres meses de distancia después Europa Italia España Alemania Francia dos meses y que no se haya previsto abastecer a los hospitales del IMSS del seguro de los hospitales estatales con el material suficiente alguien tiene que pagar y alguien tiene que pagar porque llevará cargando muchas muertes sobre sus sobre sus hombros en el caso de los médicos las enfermeras si no tienen el equipo no están obligados a ir a atender con los equipos si están obligados porque es su profesión ellos quisieron trabajar en ello y tendrán que trabajar así pero hay que garantizarles que tengan todo lo indispensable para poder hacer su trabajo si te parece vamos a escuchar la voz de nuestros patrocinadores y regresamos con más esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos aumenta la cuarentena por COVID-19 hasta el 30 de abril suspensión de clases en todos los niveles suspensión inmediata de actividades no esenciales en sector público privado y social toda persona mayor de 60 años debe permanecer en casa mantén distancia de metro y medio lava seguido tus manos toma en serio tu salud quédate en casa ya sumando esfuerzos con el gobierno federal Morelos anfitrión del mundo en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti todos debemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de coronavirus recuerda que el COVID-19 se contagia de persona a persona al toser y estornudar estrechar la mano de una persona enferma o tocar algún objeto con el virus y luego tocarse sin lavarse las manos por eso es muy importante lávate frecuentemente las manos cúbrete con un pañuelo o con el ángulo del codo al toser o estornudar evita contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe no te automediques y en caso de presentar síntomas acude al médico 54ta legislatura Congreso del Estado de Morelos Brigadas de Salud Municipal pusieron en marcha el operativo de limpia de fachadas calles y espacios públicos como medida preventiva contra el coronavirus la estrategia de sanitización dio inicio en el centro de Xochitlpec en donde fueron intervenidas calles fachadas banquetas pisos y mobiliario urbano mediante la aplicación de una solución desinfectante a base de cloro el presidente municipal Alberto Sánchez Ortega en compañía de integrantes del cabildo y trabajadores del ayuntamiento supervisó estas acciones que se realizarán de manera permanente en las 14 comunidades del municipio el presidente reiteró que la prevención es la mejor herramienta contra esta pandemia por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a seguir atendiendo las recomendaciones sanitarias quedarse en casa y colaborar con las autoridades gobierno municipal estar bien te lo mereces con orden y respeto superemos el reto salir por lo indispensable sin menores de edad una persona por familia para ir a comprar apoyar a los adultos mayores con sus compras guardar metro y medio de distancia entre personas entre menos gente en la calle menos contagios de COVID-19 habrá quédate en casa sumando esfuerzos con el gobierno federal Morelos anfitrión del mundo Es increíble Javier pero así como están las cosas en esta epidemia mundial en esta pandemia la inseguridad en México no cesa al principio del programa decía yo que estaba esta sociedad acostumbrada a la violencia y a la muerte y por lo mismo quizás no se le daba la relevancia a la necesidad de protegerse en casa de que cada vez menos estén en la calle hacerlo indispensable solamente salir a lo indispensable para poder protegerse y evitar que tengamos cifras tan dramáticas en el país del coronavirus que ya son dramáticas más de 50 muertos esta semana claro que son cifras dramáticas pero aquí lo que yo quiero contrastar Javier es como la violencia la guerra entre organizaciones criminales sigue causando más muertes que el coronavirus es decir los únicos que se mantienen en su actividad al 100% son los grupos criminales y lo que yo veo es que totalmente rebasado desde hace mucho tiempo el sistema de seguridad ni la Secretaría de Defensa Nacional ni la Guardia Nacional ni la Comisión Estatal de Seguridad juntos ni por separado han podido frenar la ola de violencia que desafortunadamente azotan nuestro estado de Morelos la tarde de este jueves dos personas asesinadas en una camioneta a la altura de Sivac las torres las torres la aparición de mantas de narcomantas en la zona sur poniente anunciando la llegada de un personaje también dos personas asesinadas en Amacuzac en Amacuzac en fin y la policía en Yautepec centro un ataque a tres personas una muere claro es decir el recuento de muertos de la semana es realmente Javier impresionante impresionante porque tú quisieras ver pues que este tipo de problemas ante una pandemia ante una situación emergente pues disminuyan disminuyera pero no todo lo contrario sí y lo cuestionable aquí es que las autoridades de plano no pueden de plano no pueden decía yo ni juntas ni separadas no pueden y ahora tienen el reto de ahora tienen el reto por esta pandemia en lugar de brindar seguridad normalmente a los ciudadanos hoy tienen que andar cuidando tiendas departamentales grandes negocios bancos porque ante esta emergencia pues se ha dado mucho pillaje en en algunos puntos del país en Morelos yo no sé si haya ya casos Andrés yo lamento mucho que la Comisión Estatal de Seguridad Pública no informe de cuántos intentos de saquear tiendas se hayan dado cuántas personas mira lo único que hubo fue una sesión del comité o el gabinete de seguridad donde se dio a conocer que la policía cibernética tuvo que trabajar ahora sí horas extras porque hay grupos en internet en las redes sociales que estaban pretendiendo o estaban haciendo convocatorias para robo de comercios eso hizo que la policía cibernética se activara y pero bueno tu pregunta es muy válida porque estuvo bueno en dónde ha habido un intento de saqueo afortunadamente creo que no pero por ejemplo la Fiscalía General de Justicia en esta sesión de seguridad Uriel Carmona informó que hay un joven de 17 años no se da su nombre por ser menor de edad un joven de 17 años fue detenido por apología del delito que no es otra cosa más que las convocatorias a cometer algunos desmanes sí algún sacó algún comercio pero afortunadamente yo digo afortunadamente porque ciertamente no tenemos conocimiento todavía de algún hecho consumado todo ha quedado en el internet como que en intenciones pero afortunadamente no un hecho consumado hasta este momento oye yo estoy convencido y que la seguridad del estado pues debe ser para todos los ciudadanos yo preguntaría ¿no sería más conveniente que esas grandes plazas comerciales que esas grandes tiendas de cadenas de los dueños más ricos de México que deberían contratarse sus propias seguridad y la tienen Javier pero suficiente pero no destinar toda la seguridad todos los elementos de la policía la Guardia Nacional el ejército para cuidar esas tiendas que además ya son beneficiarias actualmente por el gobierno reciben apoyos para este forman parte pues ¿para qué me meto más yo no quiero contradecirte porque en el fondo tienes razón pero la acción de seguridad debe ser para todos porque es importante resguardar un supermercado resguardar una transnacional lo que sea porque es la estabilidad Javier la paz social hay que garantizarla y en ese sentido yo creo que el gobierno tiene que doblar esfuerzos para que no solamente ahí si ya me sumo a tu señalamiento no solamente esas empresas poderosas económicamente sino todos porque porque ¿qué crees? no lo puedo documentar todavía pero cada vez hay más denuncias por robo en vía pública a personas y en el transporte continúa yo conozco personas que en estos días han sido presas de asaltos en el transporte público federal y los delincuentes siguen haciendo y el pretexto es ah es que como no hay trabajo como se tiene uno que resguardar no hay con qué y no tendrían que andar los policías la guardia nacional en un programa normal revisando transporte federal revisando que no lleven armas que no haya asaltos en lugar de andar este cuidando esas grandes tiendas pues las dos cosas tendrían que hacerse que de por sí te digo son beneficiarias de consentidas del gobierno federal de hoy para manejar los recursos de los programas sociales muchas empresas no 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 tendrían que mejor estar cuidando a los ciudadanos en el transporte público en las calles en sus domicilios que ponerlo al servicio de esas grandes tiendas yo digo que todo tendría que claro los recursos a veces no son suficientes fíjate que poco a poco me impresionó como Cuautla esta semana todavía hasta el miércoles como si nada Javier reportaba nuestro compañero Cristian Manso imágenes donde la ciudad de Cuautla si no al 100% pero con una gran actividad en calle esa mucha gente no le importaba y en el caso de Cuernavaca la semana pasada también todavía como que mucha gente en la calle aquí en el centro de Cuernavaca todavía mucha actividad comercial pero esta semana al fin disminuyó Andrés en la ciudad de México la actividad pública en la ciudad de México hubo necesidad de cerrar calles definitivamente de cerrarlas literalmente para que no pasaran los coches porque por ejemplo las imágenes de la televisión nacional la calle de Madero era como un día cualquiera como si hubieras imágenes de la gente en las calles de Nueva York así atestada de las calles tuvo la autoridad de la ciudad de México que cerrarlas para que no haya se requiere más acción de autoridad mira por ejemplo el jueves por la noche Juan Ángel Flores Bustamante sube un video con los drones donde tuvo que ir a disolver un partido de fútbol una cascarita entre amigos y dice me van a odiar pero no es momento de esto a su casa y creo que la autoridad municipal estatal federal tiene que emplearse más a fondo para garantizar las medidas de seguridad Quique Domínguez y Sebastián prepararon un pequeño reportaje de como Cuernavaca poco a poco empezó ahora si a bajar cortinas y tratar de sumarse a las medidas preventivas punto por punto así lucieron algunos locales del centro de Cuernavaca el día de hoy miércoles primero de abril del 2020 establecimientos como la plaza de la tecnología cerraron en su totalidad sin tener fecha específica de cuando regresarán elementos de la policía municipal resguardaban estos lugares para evitar incidentes como saqueos que se han presentado en otros lugares de la república por otro lado en plaza Lido también se pudo apreciar que varios establecimientos estarán cerrados esto debido a las bajas ventas que ha traído consigo la contingencia y tú ¿cómo estás viviendo los días de contingencia por el COVID-19? con imágenes de Sebastián Ángeles reportó para Punto por Punto Enrique Domínguez Punto por Punto Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos Ante el coronavirus COVID-19 conserva la calma con medidas simples de higiene se puede prevenir evita el contacto al saludar y despedirte lava seguido tus manos por más de 20 segundos si no hay agua y jabón usa alcohol gel al 70% cubre con tu antebrazo nariz y boca al estornudar o toser evita contacto con personas con síntomas respiratorios Morelos anfitrión del mundo En el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica ¡Bienvenido! Hospital Henry Dunant nos renovamos para ti Todos debemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de coronavirus Recuerda que el COVID-19 se contagia de persona a persona al toser y estornudar estrechar la mano de una persona enferma o tocar algún objeto con el virus y luego tocarse sin lavarse las manos Por eso es muy importante Lávate frecuentemente las manos cúbrate con un pañuelo o con el ángulo del codo al toser o estornudar Evita contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe No te automediques y en caso de presentar síntomas acude al médico 54ta legislatura Congreso del Estado de Morelos El Ayuntamiento de Yautepec en coordinación con locatarios de los mercados locales y centros de abasto realizan la limpieza sanitaria de sus instalaciones pasillos planchas pasamanos para disminuir el riesgo de contagio Recuerda que en esta contingencia si te proteges tú nos protegemos todos Acude con responsabilidad y cuida la sana distancia Es por tu familia Consúmelo nuestro Gobierno de Yautepec Aumenta la cuarentena por COVID-19 hasta el 30 de abril Suspensión de clases en todos los niveles Suspensión inmediata de actividades no esenciales en sector público privado y social Toda persona mayor de 60 años debe permanecer en casa Mantén distancia de metro y medio Lava seguido tus manos Toma en serio tu salud Quédate en casa ya Sumando esfuerzos con el gobierno federal Morelos Anfitrión del mundo Punto por punto Periodismo plural y oportuno Este domingo se supone que el presidente de la república va a anunciar apoyos para la micro pequeña y mediana empresa que todos son empresarios más del 50% de la economía de México se mueve a través de la economía formal ya sea una pequeña atacaría un changarro un medio de comunicación también es un medio independiente como en el caso de nosotros y ha sido está resultando afectado los mismos taxistas son pequeños emprendedores transportistas son pequeños emprendedores que van a requerir el apoyo económico del gobierno de la república en Alemania en Alemania el gobierno ya dijo que no se preocupe porque todos dijo todos los ciudadanos no los del programa social de fulano de jóvenes de viejitos que favorecen al primer al presidente o a tal personaje van a ser beneficios no todos los ciudadanos de Alemania la primera ministra el gobierno han dicho que van a ser beneficios todos y todas las empresas por esta situación en Francia en otros países el apoyo va a ser para todos en Estados Unidos como nunca ha habido un anuncio nunca ni en la depresión de 1929 un apoyo económico tan grande como el que habrá ahora para paliar esta situación que se vive que se va a vivir en Estados Unidos en México el próximo domingo el presidente va a hacer el anuncio ya adelantó que va a haber un millón de beneficiarios imagínese usted un millón de beneficiarios y van a recibir 25 mil pesos de apoyo de crédito para 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 salvar esta situación un millón cuando el setenta y tantos por ciento de los de las empresas en México son microempresas microempresas de uno a diez trabajadores Andrés muchas ocasiones son familiares generan la mayor parte del producto interno bruto y la mayor parte del empleo en México un millón de beneficiarios no no van a alcanzar Andrés vamos a ver vamos a esperar el anuncio a ver qué dimensiones tiene lo cierto es que no somos Alemania Javier no somos un país tercermundista en días de desarrollo que no tiene no tiene ese potencial económico y ahí viene la pregunta Andrés y tú dímelo honesta y francamente no será necesario hacer a un lado los intereses políticos y personales para atender a la gente necesitada en lugar de seguir pensando en la construcción nadie está diciendo señor presidente que ya no se construya y que fracasen sus proyectos no mucha de la gente que todos los días cuestionamos las decisiones del presidente no queremos a un presidente que le vaya mal no queremos a un presidente débil queremos a un presidente responsable que esté consciente con la realidad que se vive que no esté como que aislado mental y emocionalmente en otras cosas sino que esté compaginado con la realidad Andrés no será conveniente dímelo tú que eres más pensante y más maduro y más prudente en tus comentarios que yo que soy más apasionado de tener por el momento la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y esos recursos en lugar de estar los mandando un proyecto que no va a tener un beneficio productivo en este momento Andrés dedicarlo a salvar no un millón de pequeños changarros sino cuatro millones de negocios no es necesario no es mejor parar ahorita el Tren Maya la refinería de Dos Bocas repito no estamos diciendo que se cancelen y que fracase que le piense un poquito donde es ahorita necesario es como en tu casa te llega un dinero y tú dices cuál es la prioridad o sigo yéndome al cine y pagando el club vacacional y no sé otras cosas que no valgan la pena o atiendo la emergencia sanitaria la enfermedad de mis hijos yo creo que tienes toda la razón Javier es necesario priorizar ahorita el gasto y pues definitivamente ahí está la percepción de unos y otros los apoyos no llegan con la rapidez que se quiere para aterrizar en nuestro estado de Morelos está el caso de cuánto tiempo tiene que el sector de prestación de servicios porque hay que decirlo Morelos su economía se mueve por ejemplo en la automotriz que es de de lo más fuerte la agrícola y la prestación de servicios turísticos es la más golpeada la prestación de servicios turísticos tienen 15 días que pidieron un apoyo ver cómo se les podía respaldar para mantener el pago de nóminas para mantener los negocios en pie muchos han tenido que cerrar y qué bueno que lo han hecho Javier son medidas responsables pero los apoyos tienen que fluir más rápido esta semana por ejemplo el de la Canaco Toño Sánchez Purón confirmó que lo único ya tangible es que se ofreció que la cartera de vencida es decir aquellos negocios que debían a este fondo Morelos lo único que se ha logrado es que se suspende la cobranza es decir se les da una prórroga para pagos pero otro tipo de apoyos apenas están en análisis y el análisis mucho tiempo se convierte en parálisis oye Andrés este y también el recurso que se anunció porque se anunciaron tres programas me parece que pues no es como cuando estás muriendo de hambre y te invitan una hoja de lechuga y dices hijo pues mira el recurso nunca va a alcanzar Javier porque insisto no somos un país fuerte económicamente pero lo poco que hubiera en el caso de Morelos se habló de 300 millones de entrada pero además sí 300 millones de pesos y ahí es donde viene el cuestionamiento siempre para los funcionarios yo creo que los funcionarios tanto del nivel federal como del nivel estatal no han estado a la altura de las circunstancias Andrés yo más que el día que la señora Cecilia Rodríguez hizo el anuncio de los tres programas para apoyo a los empresarios a los negocios hay que sacarlos ya porque son para ayer no son para ver cuándo ha vuelto a salir no ha vuelto a explicar no se ha profundizado en cómo son las la dinámica cómo va a ser la mecánica para que la gente se vaya acercando o sea pareciera que acá están 300 millones pero mejor ni me los pidan este ya que los saquen ya son para ayer vamos a escuchar la entrevista con Antonio Sánchez Purón el presidente de la Canaco punto por punto está la reestructuración de los créditos ya existentes está la otra posibilidad que es de obtener créditos hasta por 100 mil pesos que siempre y cuando se hace una empresa que esté dentro del ramo de la higiene y básicamente son los 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 dos los dos programas que ahorita están este ya funcionando se tienen ya otra serie de incentivos que se va se van a anunciar sin embargo no tiene caso no tiene caso mencionarlos porque no están las reglas de operación y mientras no no haya reglas de operación no podemos acceder a ellos punto por punto el presidente de la Canaco en Cuauhtla y de la región oriente Víctor Márquez también habló de esta situación que está afectando sobre todo pues a los pequeños a los pequeños comerciantes punto por punto como población no estamos tan preparados para esta contingencia ¿por qué? porque muy poca gente tendría la capacidad de poderse aislar por un mes mucha gente que tenemos que trabajan y compran al día sus alimentos esto es esto es una situación muy complicada tuvimos la oportunidad de que por ahí un senador trató de proponer que a toda la población se le diera un sueldo de 3200 pesos misma que no fue aceptada no fue votada esto verdaderamente hubiera sido un gran paliativo para que la gente pudiera resguardarse hoy le pedimos a la población le pedimos a los compañeros comerciantes que extremen las medidas de higiene punto por punto el presidente municipal de Tlaltizapán Alfredo Domínguez Mandujano redobló los esfuerzos para proteger a la población de las comunidades y la cabecera municipal dio el siguiente mensaje punto por punto qué tal amigos muy buenas tardes los saludo a su amigo Alfredo Domínguez presidente de Tlaltizapán de Zapata para hacerles una invitación acabamos de tener una reunión con ayudantes municipales en unos momentos más vamos a estar con comisariados ejidales de nuestro municipio hemos tenido reuniones con los comerciantes con los transportistas con líderes de varias comunidades la verdad es preocupante lo que estamos viviendo en estos momentos si les hacemos la invitación y si también pidiéndole el apoyo a ayudantes y líderes para que toda la gente de nuestro municipio o de nuestro estado hagamos conciencia de lo que estamos pasando de lo que estamos viviendo son indicaciones por parte del gobierno federal y estatal indicaciones donde tenemos que cerrar varios establecimientos balnearios negocios nosotros como gobierno municipal debemos acatar la orden y junto con el equipo de trabajo pues estamos haciendo como representantes municipales con el equipo de trabajo pues estamos haciendo lo que nos toca empezamos la sanitización estamos humillando las combis mototaxis también nos pidieron que descansáramos el 70% de personal seguimos trabajando con las áreas más importantes las direcciones que pueden ustedes recibir apoyo como la dirección de salud obras públicas hacienda registro civil ellos están atendiendo con un horario de 9 a 2 de la tarde nosotros seguimos con nuestra campaña de prevención y le pedimos a toda la ciudadanía que nos apoyen y que sigan las indicaciones necesarias por parte del gobierno federal estatal y municipal para que esta pandemia no siga avanzando muchas gracias punto por punto el presidente municipal de Jojutla también envió un mensaje sobre las actividades que están realizando en el ayuntamiento de Jojutla punto por punto hola que tal les saluda Juan Ángel Flores Bustamante alcalde de Jojutla querido pueblo estamos pasando una situación muy pero muy complicada hace más de dos años vivimos una gran tragedia en el terremoto del 19 de septiembre del 2017 fueron decenas de personas las que perdimos seres queridos que tenían padres hermanos hijos nietos hoy no queremos que se repita la misma historia por eso te hacemos la invitación para quedarte en casa el ayuntamiento de Jojutla ha hecho todo lo posible para que este mal no llegue a nuestro municipio hemos sanitizado la mayoría de las colonias los centros deportivos los espacios públicos las iglesias los centros médicos hemos otorgado gel antibacterial a todo el municipio vamos a estar entregando los próximos días incluso casa por casa hemos apoyado al hospital Ernesto Meana con algunos implementos que ellos mismos nos han solicitado que sabemos que hacen falta te invitamos a que cuando tengas que hacer una compra vayas tú solo no lleves ni expongas a tu familia que guardes la sana distancia y que le compres sobre todo a los pequeños comercios a esas tiendas pequeñas que viven al día te invitamos pues a quedarte en casa esto no es un juego esto es algo que todo el mundo está sufriendo y no queremos perder a nuestros seres queridos nuevamente ya vivimos una gran tragedia en ti está que no suceda nuevamente por favor te lo ruego a nombre del pueblo de Jujutla a nombre de las autoridades a nombre del cabildo completo y por tu familia quédate en casa esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos el gobierno de Yautepec instaló tinacos y lavamanos con jabón líquido en plazas públicas y mercados para el lavado frecuente de manos úsalos con responsabilidad es por el bien de todos lávate las manos constantemente y respeta la sana distancia deja por lo menos un metro y medio de separación entre otras personas y si es posible mejor quédate en casa hazlo por tu familia si te cuidas tú nos cuidamos todos gobierno de Yautepec con orden y respeto superemos el reto salir por lo indispensable sin menores de edad una persona por familia para ir a comprar apoyar a los adultos mayores con sus compras guardar metro y medio de distancia entre personas entre menos gente en la calle menos contagios de COVID-19 habrá quédate en casa sumando esfuerzos con el gobierno federal Morelos anfitrión del mundo todos debemos ayudar a disminuir el riesgo de contagio de coronavirus recuerda que el COVID-19 se contagia de persona a persona al toser y estornudar estrechar la mano de una persona enferma o tocar algún objeto con el virus y luego tocarse sin lavarse las manos por eso es muy importante lávate frecuentemente las manos cúbrete con un pañuelo o con el ángulo del codo al toser o estornudar evita contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe no te automediques y en caso de presentar síntomas acude al médico 54ta legislatura Congreso del Estado de Morelos en el hospital Henry Dunant cuidamos minuciosamente cada uno de nuestros procesos para brindar la máxima seguridad médica bienvenido hospital Henry Dunant nos renovamos para ti con acciones reales en Morelos estamos listos para enfrentar al COVID-19 hemos garantizado el abastecimiento de medicamentos e insumos para la contingencia implementamos el sistema salud para todos mediante consulta en línea contamos con un hospital móvil como medida visional ante la eventual necesidad de mayores espacios hospitalarios este hospital móvil cuenta con 50 camas expansivo a 100 camas más desde hace varios días se puso en marcha un programa de desinfección de transporte público hospitales centros de salud y espacios públicos tu tarea es protegerte la de nosotros es trabajar para cuidarte porque con la salud no se juega quédate en casa Morelos anfitrión del mundo el ayuntamiento de Yautepec en coordinación con locatarios de los mercados locales y centros de abasto realizan la limpieza sanitaria de sus instalaciones pasillos planchas pasamanos para disminuir el riesgo de contagio recuerda que en esta contingencia si te proteges tú nos protegemos todos acude con responsabilidad y cuida la sana distancia es por tu familia consúmelo nuestro gobierno de Yautepec punto por punto periodismo plural y oportuno esta semana sesionó el congreso del estado los diputados lo hicieron de manera virtual bueno en el congreso pero tomando las medidas que se han dictado para no tener reuniones de grupos mayores de personas aquí hay que destacar una cosa dos diputados de la izquierda dos diputados de la cuarta transformación Alejandra Flores y José Casas cuestionaron esta semana al presidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos por violar los derechos de los trabajadores del ayuntamiento así lo dijeron punto por punto desde esta tribuna solicitamos al presidente municipal de Cuernavaca que apelamos a su condición de ser humano y no se aproveche esta pandemia para abusar de los derechos laborales de los trabajadores del ayuntamiento de Cuernavaca y se les obligue a firmar sus vacaciones simulando el cumplimiento de esta prestación laboral le recuerdo señor presidente que hoy más que nunca debemos ser solidarios y respetuosos de los derechos humanos pero en particular de los grupos más vulnerables como el personal que trabaja para el municipio y que usted debería ser el primero en proteger y respetar ante las adversidades que hoy se presentan en este sentido presidente municipal le recuerdo que las medidas que han sido adoptadas por las autoridades de salud en ningún momento tienen como finalidad violar o trasgredir los derechos de los trabajadores por tanto no debe aprovecharse de esta situación para cometer abusos en contra de la base trabajadora del ayuntamiento de Cuernavaca punto por punto muchas gracias por su compañía los esperamos mañana domingo en punto de las 8 de la noche en otra emisión más de punto por punto Andrés gracias gracias Javier gracias a usted por su atención muy buenas noches información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto la próxima emisión la próxima emisión Gracias.